Los habitantes del barrio Chiriquí, al sur de Valledupar, hicieron un llamado a la alcaldía con el fin de que puedan solucionar las problemáticas que tiene este sector. Los afectados señalan que algunos sectores del barrio no cuentan con alcantarillado, lo que les genera problemas de salubridad. Otro de los inconvenientes que tienen es con respecto a la escasez de agua potable, la falta de alumbrado público y que las bucetas no ingresan al barrio, al parecer, desde que iniciaron las nuevas rutas del sistema integrado de transporte de Valledupar. Que no tenemos vías de acceso, y aquí estamos esperando la pavimentación porque no tenemos transporte. Las bucetas nos las quitaron, nos quitaron las que pasaban por esta vía que era la que nosotros necesitamos. Manifiestan que tienen que caminar de 80 a 100 metros para poder hacer uso del servicio de transporte público y asimismo caminar hasta sus hogares poniendo en riesgo su vida, debido a la inseguridad que se vive en el sector. ¿Cómo es posible que ahora que estén las bucetas aquí, tengamos que ir al mercado a hacer unas compras y ponernos un saquito en el hombro para llegar, caminar 50, 60, 80 metros y hasta 100 metros para poder llegar a la puerta de nuestra casa? Aseguran que el alumbrado público es artesanal, debido a que los ciudadanos son quienes tratan de mantenerlo adecuado, manifestando que aún así la empresa Afinia les cobra servicios e impuestos. El alumbrado público es artesanal, son focos que nosotros ponemos en los postes y nos llega un recibo con una alta tarifa del alumbrado público. El agua es que aquí hay que trasnochar hasta las 1 y 2 de la mañana para coger el poquitico. Toda la comunidad estamos sufriendo en estos momentos una sequía del agua. La comunidad del barrio Chiriquí exige que se le sean atendidas las diferentes peticiones que han pasado durante un año al gobierno municipal.